Los momentos más importantes y especiales se expresan con flores. En Florerías Tromelias contamos con elegantes diseños de arreglos florales. Parece momento especial. Parece momento especial. En diferentes tamaños, diseños, colores y con una gran variedad de flores. Para la ocasión que usted requiera. Arreglos de iglesia, para bodas, aniversarios, 15 años, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y más. Al mejor precio. Al mejor precio. Florerías Tromelias se pone sus órdenes en el centro de Molcajac, Puebla, a un lado del kiosco. Contamos con servicio a domicilio. Teléfono 224-110-9650. WhatsApp 224-108-6130. En Florerías Tromelias, Molcajac, Puebla. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Chau.